Muy buenas noches, queridos amigos y bienvenidos a La Nocturna. Hoy, nuevamente, un invitado especial, un amigazo, el único que conoce hasta mi guardarropa, sabe cuántas guayaberas tengo en Palacio y cuántas en la Casa de Tlalpan. Él es una buena persona, un buen periodista, no como los chayoteros que hay por ahí. Hasta una vez nos fuimos a desayunar y su amistad está avalada por Jesús Ramírez. Esta noche en La Nocturna, Javier a la Torre. ¡Esta noche, Nachos! Como todas las noches de jueves, el presidente López Obrador encabezó La Nocturna en Latinos, pero sus cifras y sus invitados ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus letras. Ya no le haga caso a López Obrador. No, 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 no. Espérate, Javier. Espérate, amigo. No estás en el ajusco. Calma, calma a todos. Mi amigo Javier se equivocó, pero no hay bronca. Y sí les voy a pedir que no me lo vayan a linchar en las benditas redes sociales. Cualquiera se equivoca y no le vayan a andar haciendo memes de Nicolás Maduro ni cosas de esas. Basta ya de esas balandronadas. ¡Ah, presidente! ¡Amigo! ¿Cómo está? ¡Qué gusto saludarlo! Y perdón, perdón, pensé que estábamos en el noticiero. Ya sabe que a uno solamente le mandan el guión y lo tiene que leer en el prompter. No te preocupes, Javier. Yo lo sé, yo lo sé. Además, no es fácil trabajar en esas empresas. Hasta pensé que ya le querían morder la mano al que les da de comer. Para nada, presidente. Y al contrario, esta noche quiero decirle que usted sabe que el patrón siempre lo ha apoyado. Siempre le ha dado su respaldo. No, bueno, también lo sé. Él era el único de la mafia del poder que jugaba como doble agente. Porque él es gente buena. Es un empresario con responsabilidad social. Y siempre he dicho que el patrón es muy inteligente. Ya ve que hasta tiene un asiento en la Secretaría de Educación con Esteban. Espérate, espérate, Javier. No andes difundiendo fake news. Y también le tocó su premio al ganar la licitación para las tarjetas del bienestar que usted reparte. Y además tiene otro asiento a la diestra de usted en el Consejo Asesor Presidencial. Ya, 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 ya. Calla, calla. No cabe duda que eres un alacrancito en los calzones. A ver, ¿por qué no te pusiste así de listo cuando te ordenaron linchar al Tata Cárdenas con lo de Paco Stanley? Este, bueno, eso ya fue hace muchos años, señor presidente. Ah, ¿verdad? Tú dices de a cómo, ¿no? Además, deberías de agradecerme que detuve a Jesús porque ya estaba marcando desde el teléfono rojo a la Jusco. Y yo le dije que eras cuate y que no te podías quedar sin chamba. Le agradezco mucho, presidente López Obrador, su defensa permanente de la democracia y de la libertad. No podemos permitir que el miedo esté por encima de México. Ni que empresarios sin escrúpulos, con 11 mil millones de pesos en la cartera, hagan ir a trabajar a sus empleados en medio de la pandemia del coronavirus. Oh, qué lachín. Ya, chole, Javier. Mira, mejor pasemos a otros temas. Ya ves que este México ya cambió, que ya no es como antes, que el gobierno ya no tiene a sus medios lacayos. Entonces, con todo esto de la emergencia, los contratos leoninos de Bartlett y de su hijo también, para venderle ventiladores al sector salud, la falta de insumos, etcétera. O sea, la verdad, nos están pegando muy duro. Entonces, este, ¿por qué mejor no te investigas qué ha pasado con el Chupacabras? ¡Esta noche, Nechos! ¡Reaparece el Chupacabras! ¡Sí, el Chupacabras! ¡Sin cubrebocas y en un tianguis de la Ciudad de México! ¡Ándale! Así está mejor. Amigos, nos vamos, pero nos vemos la próxima semana aquí en La Nocturna. Ah, y por cierto, no le hagan caso a Javier Alatorre. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!